y muy buenas soy cronos y esta vez les traigo la noticia de que ya hay un nuevo juego gratis disponible ahora mismo en playstation 4 y como siempre vamos a ir al grano para buscar el juego vas a necesitar ir al apartado de juegos como estás viendo ahora en pantalla y haces un filtro por el precio más gratis y aquí vas a encontrar el juego gratis que se llama heavy metal machine y como ustedes pueden ver aquí salió hoy mismo 23 de febrero del 2021 y aquí lo único que van a tener que hacer es pinchar en donde dice descargar y se les va a agregar automáticamente a la lista de descarga como están viendo ahora en pantalla y ahora una de las preguntas que muchas personas me hacen ¿el juego requiere playstation plus? y aquí te voy a mostrar que la página oficial de heavy metal machine dice los usuarios que tengan playstation plus o game pass van a tener algunos beneficios adicionales que por supuesto esto nos van a afectar a la jugabilidad pero en la playstation todos los jugadores tendrán acceso al juego sin necesidad de la suscripción de playstation plus entonces esto es un punto a favor de todos nosotros ya que no todos tienen esta suscripción así que muy bien y una vez dicho esto les voy a decir de qué trata el juego y bueno para partir este es un juego catalogado como MOBA cuyas siglas en español aluden a que es un videojuego multijugador de arena y de batalla en línea y bueno este es un juego de coches o vehículos tales como monster tracks, camiones, furgonetas, etc y les digo desde antemano que este es un juego bastante estratégico en donde podemos formar equipos e incluso con amigos pero lo importante de esto es que solo van a ser dos equipos los cuales van a estar conformados por cuatro jugadores cada uno y en donde una vez dentro del juego nos vamos a enfrentar eliminándonos entre nosotros pero esto no nos va a bastar para ganar la partida lo que nos va a bastar es llevar una especie de bomba con forma de pelota a la base del equipo contrario en mi opinión para hacer un juego free to play yo creo que va a ser una muy buena opción para que ustedes puedan jugarlo ya que ni siquiera necesita la suscripción de playstation plus pero lo único malo de todo esto es que no tiene platino como ustedes pueden ver en pantalla estoy buscando en esta página y me aparece aquí platino 0 pero bueno esto sería lo único malo en mi opinión entonces eso sería todo el vídeo espero que esta información les haya servido y que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario me despido ¡Adiós! Buenas tardes Gracias por ver el video.